Habitantes del Jarillón de Floralia afirman que desde hace varios meses la administración del alcalde Rodrigo Guerrero amenaza con desplazarlos de su territorio. Amenaza con sacarnos o con que la gente de aquí se tiene que ir, pero en ningún momento se ha acercado a hablar con los líderes, con la comunidad. Ellos dicen que nos van a reubicar, que es que porque estamos en zona de riesgo, pero es una mentira. Ante esta situación, el sacerdote guadalupano Ramiro Arango hizo fuertes críticas a la posición que asumió el Consejo de Cali con el Plan de Ordenamiento Territorial, que según él, someterá a las familias más vulnerables de la ciudad al desplazamiento de sus territorios. Es un desplazamiento con una diferencia frente al desplazamiento de las FARC y de los paramilitares en Colombia, y es que esta es lícita porque la hace el Estado, incluyendo a la mano de bandidos que hay en el Consejo Municipal de Cali, que se vendieron a, no se sabe, y es muy seguro que se vendieron a los intereses que hay detrás de todos estos desplazamientos. Como muestra de rechazo a las políticas de la actual administración, diferentes organizaciones sociales realizarán una jornada de protesta. Nosotros estamos reclamando la paz para que los hijos e hijas de nuestros pobres, de las laderas de Cali y de los jarillones y del centro de Cali, que son desplazados por el Estado, hagan su protesta, eso sí, pacíficamente. Durante la movilización, los ciudadanos manifestarán su inconformidad con el POT, los desalojos, el alza en los impuestos, así como la problemática en el transporte público. Uso del transporte pirata, porque no tenemos más en qué movilizarnos. El mío ha sido un fracaso, el mío no responde a las necesidades de Cali. El Centro Administrativo Municipal CAM será el destino de esta movilización que se realizará el martes 7 de octubre a partir de las 8 de la mañana.